Que sacrificio olvidarte si te quiero como se quiere A un amor que es verdadero, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero Tú te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Diosito santo, tú bien sabes que la quiero como se quiere A un amor que fue el primero, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero Tú te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Así es mi amigo Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Todo es inútil, sin querer por ti suspiro Qué mala suerte, el haberte conocido Tú te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Por donde quiera, que yo voy siempre te busco Con la esperanza, de mirarte solo un momento Yo no te culpo, de sentir lo que ahora siento Tú te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver